Y sobre la carrera séptima se entrega un recolector de aguas lluvias también importante para la zona. Claro, que eso fue lo que motivó para que en los periodos de invierno pues estas casas colapsaran y tuviéramos un problema de verdad grande con la comunidad. Comienzan a cerrarse pues el ciclo de estas obras que se han venido trabajando desde el año pasado. Y empezamos a abrir el nuevo ciclo con obras mucho más grandes.